Música Me gustaría una vez más saludarles desde el Instituto Cervantes de Nueva York desde nuestra cuarta tribuna de actualidad iberoamericana Como saben, el Instituto Cervantes fue creado por el Gobierno de España en 1991 y además de sus sedes de Madrid y Alcalá de Henares cuenta con 88 centros en 45 países en todo el mundo Las tribunas de actualidad iberoamericana se ajustan a nuestra misión institucional que es la promoción de la lengua y de la cultura en español pero concretamente se han planteado como una plataforma para la internacionalización de la cultura panhispánica en el mundo y tiene como objetivo primordial el posicionamiento de la cultura panhispánica Es un placer y un honor poder contar con la colaboración de los consulados generales de los países iberoamericanos en Nueva York En este caso, nuestro agradecimiento es para el Consulado General de Panamá como país anfitrión de esta cuarta tribuna de actualidad iberoamericana No se me ocurre mejor manera de transmitir este agradecimiento que hacerlo a través de su consul general Elias Levi Cohen por su colaboración en esta tribuna y por supuesto por ayudarnos a la elección de los tres invitados de hoy Como en las anteriores tribunas el país anfitrión tiene la difícil tarea de seleccionar las tres personas que los representarán y estoy seguro de que los panameños que nos estén viendo se sentirán muy, muy orgullosos de la elección de estas tres grandes figuras Pero claro, como todas nuestras tribunas nos falta nuestro invitado especial Queremos empezar por el saludo del Consul General de Panamá en Nueva York Hola a todos Deseo comenzar agradeciendo al Instituto Cervantes de Nueva York y a todo su personal en especial a su director Richard Bueno y a su gestora cultural Delia Antelo por su esfuerzo y labor constante para promover la cultura y el idioma castellano en los Estados Unidos de América El Instituto Cervantes de Nueva York nos ha convocado para presentar su cuarta tribuna de actualidad iberoamericana con mi país, Panamá Desde sus orígenes Panamá ha sido una zona de tránsito inicialmente con la fauna continental luego como punto de partida de expediciones hacia distintos puntos del continente y eje del comercio colonial con las famosas ferias de Portobello En un pasado reciente se construyó el primer ferrocarril transcontinental de América y el canal de Panamá Los panameños decimos que con el canal dividimos nuestro territorio para unir al mundo Solo imagínense que por Panamá ese pequeño territorio de 75.000 kilómetros cuadrados pasa el 3.5% del comercio mundial Dicen que en el idioma originario Panamá significa abundancia de peces y mariposas Y allí deseo destacar la palabra abundancia y tomarme la libertad de vincularla con la palabra diversidad Y es que desde un punto de vista cultural y sociológico Panamá y su historia está íntimamente ligada con la diversidad Hoy Panamá sigue siendo un país de diversidad Somos un crisol de razas Centro logístico de distribución internacional de carga Centro de conectividad aérea y marítima de las Américas Y un hub de interconexiones de cables submarinos de fibra óptica Entre otros beneficios que Panamá le brinda a la comunidad internacional Esa abundancia y diversidad cultural Nos ha dado el privilegio de contar con un rico folclore El vestido típico nacional más hermoso del mundo Y con personas que se destacan en las artes, las ciencias y los deportes Como Carla Cruz, ganadora por dos años consecutivos de las mejores empanadas en Nueva York Preston Bailey, famoso productor de eventos Y el doctor Rubén Kuznieki, neurólogo especializado en epilepsia Quienes, dejando siempre el nombre de Panamá en alto De una forma muy linda y digna Representan la diversidad, la cultura y el trabajo de nuestra gente Quiero invitarlos a que visiten Panamá Conozcan su cultura, sus playas, sus islas Y lo más importante, su gente Como dijo el Papa Francisco en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud Realizada en nuestro país en el 2019 Panamá es un país de gente noble Para finalizar, deseo agradecer a los tres invitados A esta cuarta tribuna de actualidad iberoamericana A Carla, Rubén y Preston Y a todos ustedes por sacar un poco de su tiempo por Panamá Muchísimas gracias Un cariño a ese saludo a los tres Y un enorme agradecimiento por encontrar tiempo en vuestras apretadas agendas Para compartir estos momentos con nosotros Como suele pasar en este programa A pesar de que tenéis trayectorias vitales muy diferentes Hay una faceta muy clara en la que los tres coincidís Y esa es la de hacer feliz a la gente Me explico El doctor Rubén Kuznieki Trabaja para mejorar la salud de sus pacientes Carla Cruz Trabaja para atender las necesidades y los deseos gastronómicos de los neoyorquinos En neoyorquinos, perdón Y Preston Bailey Hace que se cumplan los deseos más personales Creando espacios especiales Para eventos especiales Una vez más Vuestras vidas convergen en ayudar a los demás Enhorabuena y gracias Para mí es un placer poder contar con vosotros Y ayudar a que los demás conozcan vuestro trabajo y vuestras vidas Es decir, el trabajo de tres grandes figuras panameñas en Nueva York Vamos a empezar con Carla Queremos empezar contigo Estamos como estábamos, como sabes, en el mes de la mujer Con lo cual queremos empezar con una fémina, con una mujer Y te quiero preguntar Porque claro, todos tenéis vidas muy diferentes Pero que convergen, como hemos dicho Pero tú llegaste muy joven a Estados Unidos Con 17 años ¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo de la restauración? ¿Y cuál crees que es el secreto del éxito de tus empanadas? Por las que has recibido grandes premios La mejor empanada de Nueva York Ok, como ya sabes Vine a la edad de 17 años Estudié aquí, terminé en high school Pero mi background viene de mis padres Mi mamá tenía restaurante Mi papá tenía negocio O sea que crecí dentro de una familia En donde está el negocio, la cocina Entonces eso ya viene parte Eso ya viene parte de mí en la sangre Y siempre pues Mi mamá siempre tuvo la ilusión De tener un restaurante panameño en Nueva York Que sinceramente parecía prácticamente imposible Por, tú sabes, el restaurante panameño ¿Quién conoce Panamá? Parecía un sueño súper imposible Pues tú sabes, no Yo paso el tiempo Estudié, me casé, tuve mis hijos Pero siempre tenía eso dentro de mí Un restaurante panameño A mí me encanta mi comida A mí me encanta mi gastronomía de mi país Y a veces uno se le antoja comerse algo Y no tiene dónde No tiene dónde comerse una tortillita Con un queso Entonces yo siempre he tenido eso Digo, si algún día tengo la oportunidad Yo voy a hacer un restaurante panameño Y eventualmente pasaron los años Pasaron los años Pero nunca se me fue Esa cosquilla Esas ganas de hacer algo, ¿no? Y se me dio la oportunidad Y lo hice Sabiendo yo que iba a ser un reto súper grande Porque si te das cuenta Nuestro país es súper pequeño Mucha gente no nos conoce Entonces introducir en Nueva York Un mercado donde hay tantos países alrededor del mundo Tú consigues restaurantes, yo creo que de todos lugares Pero busca tu restaurante panameño Y dónde queda Panamá Y eso dónde es O sea, qué es Entonces parecíamos Parecíamos como Suena feo Pero como que Fuéramos como algo raro Como que Algo como que no existiéramos, ¿no? Y nosotros existimos O sea, nosotros somos un país súper hermoso Bello Que tenemos una cultura espectacular Una gastronomía increíble De sabores Entonces yo dije Sabes que yo tengo que hacer algo Por mí Para mí Como persona Como mujer Como profesional Y al mismo tiempo Para dar a conocer mi país Mi país es súper hermoso Yo amo mi país Yo llevo aquí Bueno Y además damos fe Damos fe por los premios que has recibido Que lo has hecho a lo grande además O sea, que vamos O sea, que me puedo quejar Muy bien, enhorabuena Bueno, vamos a seguir conociendo a nuestros invitados Tenemos en segundo lugar a Preston Bailey Preston With you I'm gonna have to ask you this You've got a designer Communicator Writer You've done all sorts of things Your profile Is that of a multifaceted artist How did you decide To focus your creativity On the wedding planning Or wedding designing business Or industry First of all I came to New York When I was 19 years old Actually My parents decided To send me here Because while in high school I was getting into trouble They're like You have to get out of Panama So for the first 10 years Of course I lingered And I did a few things I modeled I had a clothing store And then in 1980 Basically I was broke I couldn't pay my rent I mean It was a really difficult time Of my life And I actually got into this business Because I needed a job It's just as simple as that And you know And a very good friend of mine The interior designer Cuban interior designer Vicente Wolfe Suggested that I started Doing flowers For one of his clients And so began The most amazing journey Of my life It really has been A wonderful roller coaster I started by doing flowers Then you know I wrote a few books Etc Yeah Well Your bio Says a bit more than that Than just a few things It says quite a lot But And to judge by the background You've got there The setting you've got In the background You've done quite well You've gone for broke You mean this Or this little thing That's nothing That's nothing Oh my god I love it I love it Actually This is my showroom This is where I receive my clients They come in And this is what they first see Okay That's amazing Thanks Well congratulations then Also Preston Now Vamos ahora Con el doctor Rubén Kuzmiecki Rubén Estamos en un ámbito Completamente distinto ahora Acabamos de cumplir Un año de pandemia Exactamente ahora Ahora En su práctica médica ¿Cómo ha afectado La pandemia A la salud neurológica Y en el caso particular De tu especialidad En la epilepsia De los ciudadanos Sí Digo La pandemia Obviamente Nos vino de pronto Y nos golpeó fuerte A todos Yo trabajo en Nueva York Y trabajo en el sistema Que se llama Northwell Health Que es el sistema más grande De salud de New York State Y de la ciudad de Nueva York Y obviamente Tuvimos que Take care De la mayoría De los pacientes con COVID Que vivían en Nueva York Y tuvimos que reaccionar Porque la situación Se deterioró Como ustedes saben Muy rápidamente Y no estábamos preparados Esto fue realmente Una crisis de salud Increíble Que yo nunca La viví en mi vida Antes Y creo Y espero Que nunca la vivo Otra vez Porque el virus No solamente Nos overwhelm Desde el punto de vista Médico Pero sí También presentó Cosas que nunca Habíamos tenido Experiencia Tuvimos que Como se dice Learn to fly When you're up there Y muchas cosas Tuvimos que aprender Y manejar De esa manera Lo que sí Te puedo decir Es que Los humanos Somos muy capaces De aprender Rápidamente Lecciones Y aprendimos Rápidamente Y como ustedes saben Pudimos realmente Manejar la situación Eventualmente Gracias a Dios Tenemos la vacuna Ahora Y yo creo que Hemos conquistado Esta plaga Bueno Esta pandemia Entonces Como nos decía Rubén Como nos decía El doctor Ha afectado A todas las industrias A todos los negocios A todos los Ámbitos laborales En el caso De la restauración Es especialmente duro Ahora Luego hemos visto Cómo se ha podido Empezar a comer En terrazas Y hace poco Nos han permitido Ya empezar A utilizar los interiores En un caso Que puede ser Menos conocido Como es la cocina Panameña ¿Cómo has podido O sea Cómo has podido Ofrecer Esa Degustación De gastronomía Panameña En un ámbito Que como tú misma Has dicho Es menos conocida ¿Qué diferencia Tiene la gastronomía Panameña Respecto a Otras de Latinoamérica? Yo creo que No es mucho La diferencia En lo que es Centroamérica Porque normalmente Tenemos casi Que el arroz Que los frijoles Tenemos casi lo mismo Lo que cambia Es un poquito Es el sazón La manera De cómo preparar Los alimentos Pero prácticamente Yo creo que No tiene nada Diferente En especial Es el sazón Ciertos condimentos Que muchos lugares No lo conocen Y nosotros Yo creo que El panameño Sin el culandro Es difícil Que no cocine Entonces Yo creo que Es un ingrediente Especial Un toque Que tenemos Nosotros Que en lo personal Yo le pongo A mi comida Y yo creo Que puede diferenciar Entre los otros países Hablábamos 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 de que Si habías notado Mucho La pandemia En tu restaurante Habéis tenido Que cerrar Una temporada Habéis seguido Abiertos Habéis estado Dando comidas A domicilio ¿Cómo habéis podido Operar Carla? Sí Cuando empezó La pandemia La pandemia Afectó mi casa O sea A principios De pandemia Quedamos todos Enfermos En la casa O sea Yo cerré El restaurante Por mes y medio Lo mantuve Cerrado Entonces Tuve la ventaja Yo creo Que al mismo tiempo De tener un restaurante Pequeño Y que mi comida De por sí Es take out Entonces Se me hizo Yo creo Que fácil Y El COVID Nos afectó A todos Pero Yo no puedo Hablar Comercialmente Mal del COVID O sea El COVID A mí me ha dado Me dio Formas de cómo Interactuar Cómo cambiar Para hacer negocio Y me ha servido O sea Que yo No me puedo dejar Del COVID Comercialmente Sí Y además Son cosas Que has aprendido Y que puedes Seguir manteniendo En el momento Que hablamos Al público Está muy bien Acuérdate Que yo quiero Cita para el sábado Que yo quiero Unas empanadas Maravillosas El sábado Y yo A Preston y a Rubén A que se apunten También Que tienen una pinta I'll come With you Okay See you on Saturday then Okay let's see Preston since we're Talking now You have to tell me A little secret I mean you have To tell me Absolutely everything About your clients I've been pulling I've been pulling my strings You must know I've been pushing my way Around And I've been informed That not only Do you rub shoulders With the very best With the elite But that your client Roster includes Celebrities Presidents Real families Real families Met in starting In starting As a florist And my business Flourished And you know As you said Yes I'm guilty I you know I don't even know If I should say this But you know As you know I did Mr. Donald Trump's wedding Wow His daughter And his son So yes You know He was a very Sane man Back then Will you let us In a little Secret or something About that Any I really wish I could say Something negative About the man Regardless of What he was Or was not As a president But dealing with him As a client He had his bill So as far as I'm concerned You know And he was rather Decent to work with But you know For me It's really a pleasure You know Being from Panama From a very Very poor family Grew up in Chilibre You know I still You know I try to go back To Panama At least once a year And every time That I go home It's like Oh I breathe Differently You know I think the Panamanian song Right I mean Panamanians Have this wonderful Glow about life And for me It's important To really go back And touch My roots So to speak But you know And I think Our background I don't know If you both Would say The same I think Our background Of working And trying hard And not be afraid Of challenge You know I've always said That it's a privilege To have a job In Panama You know Sometimes it's difficult To get a job The fact that we have one Is always good To truly work hard And you know Do our best And I've been incredibly fortunate That's good Yeah Do you Los dos Rubén y Carla ¿Estáis de acuerdo Con lo que dice Yo diría Como Preston dice Una de las ventajas De los inmigrantes A cualquier país Es que Tenemos Ese empuje De tratar De igualizarnos Con los locales Entonces eso Nos empuja A trabajar Más duro Al doble Que los otros Y al speed De los otros Para poder Llegar a ser O ser considerados Subconscientemente Iguales Y eso Nos da una ventaja Nos da una ventaja Y aparte de eso Obviamente Somos transculturales Porque tenemos Nuestro Nuestro Latin root O otros roots Y los mezclamos Con la nueva sociedad O la nueva ciudad Donde vivimos Y eso Nos da ventajas Hay algunas personas Que tienen dificultades Con eso Pero si uno Las sabe manejar Creo que Se transforman En cosas positivas Para nosotros Totalmente correcto Sobre todo En una ciudad Como Nueva York Tan multicultural Multicultural Multiculística Y multilingüística Como podemos ver Yo tenía una pregunta Rubén Para ti Porque estás muy implicado He estado leyendo En tu país A través de la Fundación Luces Que se creó en 2014 Para ayudar a las familias Sin recursos afectadas Por la epilepsia Correcto ¿Cómo desarrollas Esta labor humanitaria Tan importante Que implica la complicidad De otros neurocirujanos Estados Unidos? Sí Yo me he mantenido Obviamente muy conectado Con la Con la medicina En Panamá Y Desde el año 2007 O 6 Más o menos Yo comencé Yendo a Ayudar Al hospital De niños A manejar Los pacientes Con Epilepsia Y especialmente Aquellos niños Que necesitaban Cirugía Porque la epilepsia No se podía controlar Con las medicinas Y empecé Y empecé a traer Mis colegas De los Estados Unidos Y para ellos Eso era Era un sueño Venir a un país Como Panamá Por una semana A trabajar Día y noche Porque vamos a Panamá Y operamos Desde las 6 de la mañana Hasta las 9 de la noche Todos los días Para ayudar a estos niños Y que están Tan desafortunados Que no tienen Ningún tipo De posibilidad De curación O de cura Y eso fue Desarrollándose Poco a poco Y en el 2012-13 Yo me di cuenta Que el problema No era solamente Llegar a un equipo De Estados Unidos Operar a estos niños Pero qué pasaba Con estos niños Después Y con estas familias Y uno de los ejemplos Más Vitales para mí Fue lo que pasó Un día Que operamos A un niño La mamá Estaba llorando Después de la operación Porque todo había salido Muy bien Y la mamá Me dijo Y yo le pregunté ¿Por qué está llorando usted? Si debería estar Muy contenta Me dice No tengo plata Para comer No tengo plata Para las medicinas No tengo nada Para tratar a mi hijo En lo que viene En los próximos años Entonces se me dio la idea No es solamente Venir a ayudarlos Y hacer esto Pero si no Tenemos que hacer algo Para ayudar A estos niños Y a estas familias Y ahí comenzó La fundación Y ahora en este momento Tenemos más de 500 niños En Panamá Y familias Donde las ayudamos Con las medicinas Con equipo médico Con salud Con otro tipo de support Y ha sido Una de las cosas Más 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 bonitas Que hemos hecho En los últimos años Muy bonito Y muy loable Merece un aplauso enorme Querido Rubén Porque la verdad Ese altruismo De intentar ayudar A los demás De una manera Como dice la palabra Sin esperar nada Cambio Está muy bien No sé Quería preguntaros Habéis hablado un poco Estas preguntas Ya son un poco generales Y saltando El que quiera contestarla Porque Habéis hablado un poco De vuestros comienzos En Nueva York Cuando llegaste Pero quería darle Un pequeño enfoque diferente ¿Cómo fueron Vuestros comienzos En Nueva York? Pero sobre todo ¿Cómo ha cambiado Vuestra visión De lo que originalmente Esperabais Cuando llegasteis? Llegaríais Con unas perspectivas Que a lo mejor Luego se tornaron Diferentes No lo sé No sé ¿Quién quiere empezar? Yo como soy la única Dama Cuando mi mamá Me trajo En realidad A mí no me gustaba ¿Sabes? Cuando uno llega a 17 años Uno dejó la escuela Dos amigos Entonces Mucha gente hablaba Del sueño americano Y yo no sabía Lo que era el sueño americano Digo ¿Qué es eso? Entonces Pues Viví ya Como por estar aquí Mi mamá me trajo Pues hay que aprender El idioma Hay que estudiar Pero no era algo Que yo veía Como que Ah Era lo que yo quería Entonces Cambiando el tiempo Yo escuchaba mucho Del sueño americano Y un día Venía yo Caminando Y digo ¿Qué será el sueño americano Para mí Como persona? Y yo dije Bueno Para mí sería Yo siempre he sido Como extravagante Me gusta todo Lo como Lo boom Todos los raros Me gusta llamar mucho La atención Digo Algo para mí Sería Que yo llamara La atención Que la gente Tuviera que ver Algo conmigo Y entonces Pasó el tiempo Y pasó el tiempo Y ahora A este tiempo A esta edad Puedo decir Que el sueño americano Existe Lo único Que tenemos Que buscarlo Dentro de nosotros Entonces yo creo Que eventualmente Con los años Uno va aprendiendo Va poniendo experiencia Y uno se mentaliza Uno como persona Y se da cuenta Realidad Lo que uno quiere ser No lo que otros Quieren que tú seas En lo personal Esa es mi experiencia No ser Lo demás Rubén Yo me vine a entrenar Como muchos médicos De Panamá O de otros lados Vienen a entrenarse Estados Unidos Con la intención De volver a su país Pero obviamente Uno hace planes Y la vida Le cambia Los planes Me di cuenta De que Lo que yo quería hacer La parte académica La parte de investigación No lo voy a hacer En Panamá No lo podía hacer En Panamá Entonces me decidí Quedar en Estados Unidos Y tomé esa línea Y me fue muy bien Y mis expectativas Al principio Fueron cada vez más Superando 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 Y llegué a cambiar Las ideas que tenía Y por eso pude Yo creo que En mi carrera Tener los éxitos Que tuve Bien Preston What about you Is that something You would Sort of Would apply to you Oh yes It has And you know I neglected In saying That when I left Panama I actually Dropped out Of high school So for someone That doesn't Even have A high school Education To come Into New York And the Opportunity That the American dream So to speak Offers Is very real I think That it's There Is a matter Of which I've always Try to do Try to Do things With integrity Do things That are Different I mean That's the Wonderful Thing in America You have To come Here And you Have to Bring Something That is Unique And as The doctor Said earlier And he's 100% Right As immigrants That is ingrained In us You know The ability To appreciate What's The opportunities That exist For us And I think You know That if I was To say The American dream Is very real It's just a matter Of truly As we said Earlier Hard work And integrity Every single American That I know First of all I tell Everyone To go to Panama I'm like The best PR That Panama Has By the way Everyone That I've Visited They come Back And they're Blown Away First of all They don't They didn't Really understand What our Country was About And when They arrive It's like Oh my god A lot of Them buy Properties There's so Many friends Of mine That have You know Gone to Panama And plan To retire There So you Know I think It's You know It's Kind of Wonderful I think The three Of us Are good Publicists For our Country Yep Okay So Carla Ruben Vosotros Como Que En Vuestra Experiencia Cómo Ha Cambiado La percepción De Panamá Para Los New York Dinos A lo Largo De Los Años Para Mí Definitivamente Que lo Que es La Gastronomía O sea Todos Todos Comemos A nosotros Todo 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 A mí me encanta comer Entonces Ha Ha Cambiado Mucho Porque Como lo Dice Preston Lo Que él Hace O Tienes Que ir a visitar A mi País O lo Mismo Que digo Yo Y Dónde Queda Panamá Somos Tán Chiquiticos Que No Conoce Y Rubén La mayoría Bueno Lamentablemente No hay muchos Médicos Panameños En general En Nueva York No hay muy pocos Que Aquí Así que la gente Siempre está muy Sorprendida Diciendo Wow Un médico De Panamá Acá trabajando En un hospital Muy importante Así que siempre Creo que eso Trae un poquito De De Positividad Y por ejemplo Dando otra Vuelta de tuerca La pregunta Ser Panameños Para vosotros ¿Ha supuesto un reto Un impulso O un beneficio Para nuestras cargas Un reto Un reto Porque no nos conocen Entonces es súper difícil Que Suena duro decirlo Pero es súper difícil Que nos tomen en cuenta Porque no nos conocen Correcto Pero Como yo Yo creo que Carla Como dices El reto Nos beneficia De una forma Sí Porque nosotros Nos hace trabajar más fuerte Nos hace trabajar más duro Exacto Para mí De supuesto Being a Black Panamanian Whenever They say Where are you from And I said Panama It's like Wow So most people Think I'm an African-American From America So usually It's a big Big plus The fact That I'm a little bit Different And unique You know I think It's a big plus Sí I think Can I just say that Doctor What you're doing Is extraordinary I'm sorry It's amazing If you have to Raise money If you have to Please You don't need anything Cuenta conmigo I think what you're doing Thank you Thank you I will not forget you No, no Please Please If you have any benefits Definitely We can do something together And you know And raise a lot of money So you know Two guys In Panamá Definitivamente Cuenta conmigo 100% Lo que necesite Doctor Estoy a las órdenes Bueno Vamos a compartir Contacto Y yo creo que Entre los tres Podemos hacer algo Grande para Panamá Esta es una de las Muestras más claras Del espíritu panameño De La colectiva De compañerismo Y de ese altruismo Que se identifica A los tres Y que realmente Se está viendo En directo Ahora mismo Y por supuesto Otro de los objetivos Del programa Tribunas de Actualidad Iberoamericana Para dar a conocer A toda esa sensación Toda esa visión De panhispánica Que tenemos En todas las hermandades Todos los países Hispanohablantes Y que compartimos Tantísimos valores Y tanta cultura Entonces Me honra mucho Estar escuchando Lo que estáis diciendo Porque el proyecto De Rubén Es Del doctor Es absolutamente fascinante Muy bueno Bueno Entonces casi me coméis La quinta pregunta Que es ¿Qué aportáis En esta heterogénea Sociedad neoyorquina? Evidentemente Veo que mucho Pero si podéis Ampliarlo un poco más ¿Qué aportáis Vosotros como panameños En la heterogénea Sociedad neoyorquina? Bueno Yo como Como restaurante Panameño Pues lo que aporta Es mi cultura ¿No? El sabor La comida panameña Y darle Aparte de la comida Un poquito Como de De esa chispa ¿No? Que nos Caracteriza Nosotros como Panameños A nosotros nos encanta La rumba Nos encanta la música Entonces yo creo Que eso lo he plasmado Mucho En mi restaurante Entonces yo creo Que es por eso Que el panameño Se siente acogido Como que Estamos en Nueva York Porque estamos como En casa ¿No? Porque el panameño Aparte de que Nos encanta beber Nos encanta comer Nos encanta la rumba Es una combinación Completa ¿No? Entonces cuando nos Encontramos todos Como dice Preston Este Muchas Muchas razas O sea Tenemos panameños Negros Blancos Y tenemos una mezcla De panameños Y cuando nos Encontramos Es como que Wow Estamos en Estamos en Panamá O sea La gente se siente Estamos en casa ¿No? Yo creo que Esa es más Mi proyección ¿No? De mi país Aquí en Nueva York Sí Y you know And as far as I'm concerned If you Look at my work It's full of trees I mean I try to bring The beauty Of Panama's nature And the rainforest I mean I have done trees So many Different kind Of trees And The beautiful Colors Of Panama You know A lot of that Is expressing My work And you know I think That's a really Wonderful way To keep in touch With who I am And also To bring it To the world Right You can see Straight away When you look At your work The lush Foliage I love it I love it Yeah Very good Aprovecho para todo el mundo Que vayan a visitar La página web De Preston Porque es fascinante Y Ruben ¿Querías Aportar más? Para mí Obviamente Es más fácil Porque cuando yo Cuando yo Estoy con un paciente Y le brindo Beneficios de salud Es fácil Tener esa entrada En su corazón Pero también La otra cosa Es que yo creo Como yo dije antes Yo creo que Simplemente ser panameños En una sociedad Americana Y hacer algo bueno Y bien Eso simplemente Nos eleva Y da a la gente Wow Ustedes son de otra cultura Pero realmente Están haciendo una cosa Increíble Y beneficiosa Para todos Y aparte de eso El doctor habla español ¿No? Yo creo que mucha gente No habla español Y se siente cómoda Con un doctor Por lo menos Yo hablo inglés Y español Por si me dan un doctor Que habla español Y panameño Pues me siento Súper más cómodo ¿No? Yo creo que es una ventaja Para el doctor Bueno Pero panameño Panameño Que habla español Y que es tan bueno Ve Que así podemos exigir Que haremos lo mejor ¿No? Pues imagínate Qué mejor uno que yo Oye Y tengo una pregunta Ya vamos a ver Si os toco la fibra ahora ¿Qué extrañáis De vuestra querida Panamá? El calor El calor El clima Para mí El calor A mí me encanta El calor El clima Y la comida La soda O sea Cositas que aquí no hay ¿No? Pero a mí me encanta Yo extraño el calor Eso es lo primero que extraño El calor Para mí Of course As I said early La gente The people The panameño Warmth Es so palpable And it's so there And as I said It's important to me To go back To just to connect With that But it's definitely The panameño People Sí Pero es interesante Porque si os fijáis Tanto como decía antes Preston también Él utiliza en todo su arte La vegetación El follaje panameño Claro Viene Él trae de allí En su imaginación Para crear cosas Que se comparten En un ambiente Completamente distinto Con lo cual Es capaz de aportar Cada uno Su 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 recuerdo De Panamá Para su expresión Diaria Carla Es evidente Las mejores panadas De Nueva York Son de Panamá Ahí no hay más que decir Y claro Y cuando es una cosa Más difícil Como lo de Rubén Pues él Ha conseguido Traer y llevar Gente de Panamá A Estados Unidos Para su curación Con lo cual Es redondo O sea La alianza Que habéis creado ahí Es muy buena Enhorabuena Espero que todos Los panameños Que os estén viendo Estén tan orgullosos Como lo estoy yo Que ya me considero Casi panameño Con vosotros Voy a terminar Con una sola pregunta Porque hemos estado Ya hablando Esto podría durar Años y años Porque es muy relajado Y muy cómodo Estar con vosotros Me encantaría Repetirlo todas las veces Todas las semanas Pero Voy a haceros una pregunta Difícil Probablemente La más difícil De expresar Evidentemente Estáis orgullosos De ser panameños Pero por qué Por qué estáis tan orgullosos De ser panameños Para mí Mi país Es súper hermoso Como te comenté Anteriormente Panamá Tiene una cultura Increíble Somos una mezcla De De culturas De Somos tan diferentes Y Para mí Yo creo que mi país Sin Sin ofender a ningún país Es el mejor país Del mundo Con sus defectos Sin virtudes Como todos Pero Mi país Yo lo amo Yo adoro Yo Entraño mi país Yo creo que Por eso que Plasmo En mis platos De comida Plasmo El amor La añoranza Que tengo por mi país A mí me encanta Mi país Siguiente persona Que quiera Abrir su corazón Vamos a ver I was trying to think I think that's a very good question And I'm reminded Of when I first came To New York And realized That there was racism And there was a separation Between Blacks and Whites And it was such a shock to me And the reason why As the young lady said That in Panama We were so used to Live together And you know Blacks and Whites It's just one big Wonderful Melting pot So you know I was very surprised When I came there First it's like Oh my god This exists In our país In our country That's not You know That doesn't happen So one of the things That I'm really Really happy That that remains That Panameans As you know Estamos mezclados Totalmente Antes ya Alguien habló Del melting pot Pues ahí lo de Más asumido ¿No? Digamos Rubén Doctor Cusnillo Tres cositas pequeñas Primero somos pocos Realmente somos muy pocos En el mundo Cuatro millones Apenas Un país chiquito Poca gente Pero dentro de todo Hemos hecho mucho Yo creo Tenemos un país Que a pesar De todos sus problemas Ha evitado La violencia Política Que se ha Desarrollado En Latinoamérica Es un país Que tiene bastante Paz dentro de todo Especialmente Paz política Y yo creo Como Preston decía Somos bastante Menos prejuiciosos Más democráticos Que otros países Y otras culturas Porque en Panamá La gente se mezcla Mucho más Que por ejemplo acá Lamentablemente Esa es la verdad Es curioso Porque Normalmente Cuando hay países Que hacen alarde De su Composición multietnica O pluricultural Estados Unidos Parece que saca pecho Pero realmente Por lo que decís vosotros Panamá Lo tiene mucho mejor Organizado Y más asumido Que aquí ¿No? Parece Pues enhorabuena Porque realmente A mí me han entrado Ganas De irme mañana Ahora mismo a Panamá O sea que Me habéis convencido Sin haber hecho Ningún esfuerzo Yo me llevo de aquí Ya tres nuevos amigos Porque sois un encanto De personas Estoy muy contento Querida Carla Cruz Querido Preston Bailey Querido doctor Rubén Kuznieki Ha sido un absoluto placer Teneros aquí Ha sido una maravilla Que pudierais compartir Todas vuestras experiencias Y estamos conectados Y estamos conectados Ya de por vida Enhorabuena A vosotros tres Por todo Vuestro trabajo Que es fascinante Y enhorabuena Panamá Por teneros Gracias Gracias Muchas gracias Gracias De antemano Voy a darle Ok Perdón doctor No no De gusto en conocerla a todos Carla Si 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 De antemano Les voy a dar La buena nueva Voy a abrir Un restaurante Más grande Al lado De donde estoy Y se va a llamar El carnaval Por lo mismo Que estábamos hablando De la mezcla No De como nosotros Los panameños Nos mezclamos Entonces Digo Que nombre le pongo Y yo creo que El carnaval Es una de las Fiestas Donde el panameño El más chiquito Hasta el más adulto El blanco El negro El mestizo Todo el panameño Espera Para gozar Esa fiesta Entonces Por eso Le voy a llamar A mi nuevo restaurante Le voy a llamar El carnaval Porque es una mezcla De todos nosotros Los panameños Pues ahí estaremos también Pero el sábado Ahí me tienes Me tienes a mí Ahí Y Preston Creo que se apunta También me ha dicho ¿No? Claro, claro Por favor Bueno Pues muchísimas gracias Es un placer Haberos conocido Y tenerlos en el programa Un fuerte abrazo a todos Gracias Mucho gusto doctor Cuenta conmigo Doctor en lo que necesite Por eso Come with me Anything I love decoration I love all that So anytime You guys want to come Welcome to the restaurant That's okay Because I love food too So I'll be there So you're very compatible Highly compatible And I hope that Nobody needs me I hope we need you doctor Of course That's so generous of you For the good thing For the good thing Because nobody Wanted me But no needs me As a patient Yes Yes Okay Bueno Encantado de teneros Una hora fuerte Adiós 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 Adiós